Ay, Lupita, Lupita, Lupita Jones la vuelve acá. Bueno, pues la ex reina de belleza Lupita Jones vuelve a hablar acerca de las mujeres trans y en vez de traer un discurso que le beneficie a su imagen pública, pues metió la pata una vez más. No solamente se atrevió a decir que las mujeres trans tienen que concursar solo en concursos o certámenes de mujeres trans, sino que también seguramente si una mujer de talla grande o una mujer madura con hijos llega a ganar un concurso como este, pues bueno, seguramente es porque como todo mundo está buscando ser inclusivo, se les dio preferencia. Yo considero que los espacios de las mujeres se tienen que conservar para las mujeres. La tachada transfóbica no es transfóbico, no es eso. Los participantes o las participantes deben compartir las mismas características con este tema de la inclusión. Yo estaría de acuerdo si no existieran espacios para la comunidad, pero la comunidad tiene sus espacios en donde pueden concursar con sus pares, pero de pronto ves que dentro del top, pues está siendo incluyentes, pues está la chica pasada de peso, está la mujer trans, está la mamá con hijos. Yo lo que pienso como persona de medios es que Lupita Jones no está siendo asesorada con respecto a lo que dice, por un lado, como figura pública y como otro, pues está dejando salir mucho su pensamiento real, su ignorancia se acerca de algunos temas y de la importancia de ya no dividirnos. Lo que se está buscando en este momento es que todos quepamos en el mismo frasco. Así que digan ustedes qué opinan acerca de las últimas declaraciones de Lupita Jones. Los veo. Hasta la próxima.